Luego de la derrota ante Paraguay por las clasificatorias mundialistas, la selección chilena tiene los ojos puestos en el duelo del próximo martes ante Bolivia. Queremos tomar contacto junto a Jimena Gintel, que se encuentra en Juan Pinto Durán, para que nos cuente más detalles. Jimena, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Sebastián? Muy buenas tardes. Y recomponiéndose, rearmándose la selección chilena, pensando en el próximo encuentro ya ante Bolivia, el próximo martes en el Estadio Monumental, luego de la derrota 2 a 1 contra Paraguay, y que sin duda generó también bastante polémica, por lo que fue la acumulación de amarillas de Gary Medeli, que lo va a dejar fuera del próximo encuentro frente a los altiplánicos. Recordemos, a los 52 minutos Gary recibió esta tarjeta amarilla, luego también viene esta tarjeta roja que termina expulsándolo del partido y dejándolo también con distintas amonestaciones que pudiesen también significar no solamente dejarlo fuera del próximo partido ante Bolivia. También se ha hablado de qué es lo que va a pasar en lo que va a ser el próximo martes, cómo se va a rearmar el mediocampo, pensando en que no está Gary Medel tampoco, está Claudio Bravo por problemas personales, Gonzalo Jara tampoco, y es por eso que también se rearma el equipo pensando en quién va a ser el capitán. Se habla del tocopillano Alexis Sánchez, quién va a llevar entonces el puesto de capitán frente al próximo encuentro, y también hablando de cómo poder sacarse esta espina de lo que fue el encuentro contra Paraguay. De todas formas, se habla de que no estaría tan complicado el escenario para la selección chilena, tenemos acumulación de 10 puntos, se espera que cercano a los 28 puntos ya se pueda ir a las clasificatorias, ya llegar hasta Rusia 2018, y es por eso que se le consultó en conferencia de prensa a distintos jugadores, cómo veían el próximo encuentro contra Bolivia. Conversamos en esta conferencia con Pedro Pablo Hernández, ¿qué fue lo que nos señaló? Dolido, porque uno nunca espera una derrota y no nos preparamos para eso. Creo que lo más importante ahora que tenemos, que a cuatro días tenemos un partido que pasó del partido pasado, y es importante revertir la situación, es importante que queden los tres puntos acá, es una tabla en la cual no hay mucha diferencia, y tres puntos te pueden acercar mucho, así que creo que es muy importante que podamos lograr la victoria este próximo partido. Importante los tres puntos que se queden para la selección nacional, lo dice Pedro Pablo Hernández, también haciendo el análisis de lo que significó para ellos la derrota ante Paraguay. También habló dentro de esta conferencia de prensa, que lo pudimos ver también en vivo, en lo que fue a pasar a las una de la tarde en CNN Chile, también conversó Miguel Pinto, ¿cuál fue el análisis que él hace y lo que esperan para el próximo partido? Bueno, ganando nos metemos nuevamente en una posición de clasificación, así que lo tomamos de esa forma. Para nosotros, obligación siempre en el inconsciente de nosotros va a estar, pero sí nos urge sacarnos la espina de Paraguay el martes con Bolivia, dejar otra cara de Chile de lo que hizo en Paraguay, quedarnos con los tres puntos y esperar los próximos partidos que vienen. Un enfrentamiento clave entonces que se viene para la selección chilena el próximo martes, a las 20.30 horas en el Estadio Monumental, sin duda es importante que estos tres puntos se queden para nuestro país y así seguir rumbo a Rusia 2018, Sebastián. Muchísimas gracias Jiménez por entregarnos todos los detalles allí en Juan Pinto Durán, ya de cara al partido contra Bolivia para este martes, que esperemos que terminemos todos con sonrisas luego del partido. Muchísimas gracias Jiménez. Buenas tardes.